Plena Inclusión, como movimiento asociativo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, iba valorando distintas acciones vinculadas con proyectos de innovación, de vida independiente, de empleo, y había un conjunto de familias que iban transmitiéndonos que no se veían reflejadas en las acciones de nuestra organización. No me veo en plena inclusión. ¿Dónde estamos? Esa pregunta fue la que nos hizo reflexionar que había un grupo de personas con grandes necesidades de apoyo y sus familias a las que no le estábamos dando una respuesta adecuada. Y en esa reflexión estábamos cuando hubo un encuentro en el año 2015 donde personas de todas partes de Europa, autorrepresentantes, utilizaron una frase muy significativa para nosotros. Cuando ellos querían representar a las personas con discapacidad intelectual y desarrollo, querían representar a todas y lo concluyeron diciendo porque todos somos todos o todos somos todas. Significa que reconocían que había personas y familias que estaban en la sombra de nuestra acción, que no teníamos en cuenta sus necesidades y su realidad. Esto también tiene que ver con la historia de FEAPS, de plena inclusión de nuestra organización, que siempre quiso poner luz a las cosas más positivas, a nuestros logros, a nuestros nuevos retos, vida independiente, capacidad para trabajar, un poco esos ejemplos de vidas logradas. Y a lo mejor nos estábamos olvidando que había otras vidas igual de dignas, con más necesidades, pero a las que no estábamos poniendo el foco. Y ahí nace esa estrategia. Todos somos todas. Significa que tenemos también que tener una especial mirada para las personas que más necesitan, que curiosamente podrían ser aquellas personas que menos reciben. Y comienza una toma de conciencia, un acuerdo de la Junta Directiva de Plena Inclusión España que se conjura para que eso que está ocurriendo deje de ocurrir. Que puedan sentir las personas y las familias que forman parte de Plena Inclusión, que Plena Inclusión comprende sus necesidades, escucha lo que tienen que decir, tienen derecho a participar y tienen también derecho a tener una vida digna en comunidad y donde sus derechos no sean un sueño, sino que sea algo por lo que tenemos que todos y todas levantarnos por la mañana y hacer lo posible. En ese sentido, comenzamos una serie de acciones vinculadas a la estrategia. Y la primera era conocer de quién y de cuántos y dónde vivían esas familias y esas personas. Descubrimos que hay un vacío tremendo en la oferta de apoyos a las personas y las familias. Y comprendimos que tenía que ser una estrategia prioritaria para Plena Inclusión. Esa estrategia hoy es un plan de trabajo que sostiene una red muy amplia donde las propias personas con grandes necesidades de apoyo, las familias, los equipos profesionales, el entorno, pues construyen soluciones, construyen propuestas para que podamos revertir esa situación. Por tanto, investigación, toma de conciencia de los derechos de estas personas y luego una serie de proyectos que identifican claramente elementos prioritarios. Unos tienen que ver con la salud, otros tienen que ver con sus derechos relacionales de vida en comunidad, otros tienen que ver con los modelos de apoyo que generalmente ofrecemos, que suelen ser apoyos muy dirigidos, muy protectores y muy limitadores de oportunidad frente a otros modelos como el modelo de apoyo activo que nos ofrece una manera de mirar y de hacer con las personas en las cuales es importante lo que hacen, pero más importante es cómo se hace. Dan de las oportunidades ofreciéndoles distintas experiencias y siendo ellos y ellas, fundamentalmente, los protagonistas de su vida. Cuando hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo, nos estamos refiriendo a personas que tienen dificultades en su comunicación, en la comprensión de los entornos y de la información a la que acceden, en su movilidad y que necesitan bastante apoyo para desarrollar las tareas habituales que cualquier persona realizamos en el día a día. Estas personas, además, suelen tener dificultades en su conducta o en el comportamiento y también problemas de salud mental. Son personas que, además, se ven relegadas a entornos altamente especializados donde prima las necesidades organizativas sobre las propias necesidades de las personas. En España hay 63.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y con grandes necesidades de apoyo. Y el 70% no puede elegir ni dónde, ni con quién, ni qué apoyo recibir. Además, la mayoría de ellas se ve emplazada a vivir en instituciones. Esencial cambiar los edificios y los espacios donde las personas viven. Cambiar desde grandes instituciones a viviendas en la comunidad, a espacios donde compartir con el resto de las personas. La transformación de los espacios y cambiar los entornos es un punto fundamental en el proceso que estamos construyendo. Y este cambio lo queremos hacer en dos ejes o dos líneas. La primera es la desinstitucionalización. Queremos acompañar a personas con grandes necesidades de apoyo que ahora viven en residencias a que transiten a vivir en viviendas comunitarias, en viviendas como la tuya o como la mía. Y también queremos acompañar procesos de prevención de la institucionalización. Y aquí, además, lo vamos a hacer de dos maneras. Una, a personas con grandes necesidades de apoyo que actualmente viven en sus casas, con sus familias, para que en lugar de verse emplazadas a vivir en residencias, puedan transitar a vivir en pisos en la comunidad. Y también para aquellas personas que durante el día acuden a un centro ocupacional, un centro de día, un centro de atención diurna, en lugar de recibir apoyos dentro de las instituciones, puedan recibir apoyos personalizados en la comunidad en función de sus proyectos de vida. Por lo tanto, el proyecto Mi Casa lo que pretende es que todas las personas, también las personas con grandes necesidades de apoyo, elijan cuál quieren que sean sus proyectos de vida y esos proyectos de vida los puedan vivir en la comunidad. El proyecto Mi Casa, aparte de poner la mirada en este cambio de modelos de apoyos de larga duración, también queremos poner la mirada en la comunidad. Y por eso, una de las vertientes tan importantes que tiene este proyecto es todo el tema que tiene que ver con apoyos comunitarios, con la participación y la contribución comunitaria de las personas en sus territorios. Porque aquí no podemos olvidar que las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo van a ser vecinos y vecinas de sus municipios, de sus barrios y de sus calles. Por lo tanto...